Hoy es jueves, día de estrenos de cine, enseguida vamos a estar hablando con Susana Reynoso. Se están cumpliendo 10 años, parece mentira, pero 10 años de la muerte de Fontana Rosa. Mira. Voy a empezar por el principio. Quiero que se ubiquen allí de la misma forma que se ubicaron aquella tarde los 100.000 espectadores. No proyecto sombra. Famoso por su virilidad. Él tenía una cosa inhumana. Es tuya. Tienes frente a ti dos opciones. Tú decides. ¿Sabe por qué yo lo llamo señor Mucio? Porque me enteré de su extraordinaria habilidad. ¿Quiénes son estas personas que están sentadas ahí? No sé, nunca los había visto. ¿Están sentados en tu estudio y nunca los habías visto? La curate me decía. Yo me refiero a lo que usted hizo con la señorita cuando entró a la piecita. En el fútbol infantil argentino perdura una añeja tradición. El gordo al arco. Juan Carlos, Juancito, Juan Carlos Fumeto. El conejo atómico. No hizo goles en ese partido, ni en los 32 partidos siguientes. Muy bonito. No, 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 no. Un éxito. Bueno, ahí tenemos a la película del negro Fontana Rosa con su reinoso. ¿Cómo está? ¿Su? ¿Buen día? Bien, muy bien por suerte. Ay, se me acaba de cerrar el machete. Ya sabía, ya sabía que me iba a pasar. Enseguida lo iba a... Acá está. Ahí está, muy bien. Pero vos sos capaz de decirlo así machete. No sé por qué decir que te machete, claro. Pero una se siente más segura con el machete a mano. Son seis directores rosarinos. Son cuentos e historietas de Fontana Rosa. Ajá. Entonces, como suele ocurrir cuando se trata del negro Fontana Rosa, que era un maestro para contar, en el cómo contar, las historietas son las más divertidas y las más logradas. ¿Por qué? Porque mantienen ese espíritu que Fontana Rosa tenía al hacer chistes. Los actores que han estado involucrados en la película también tienen mucho que ver. Por ejemplo, Darío Grandinetti. Uno no se lo imagina siendo un bromista. Y hace bien... Y lo hace. Hace bien el no imaginarse a Grandinetti haciendo bromista. Porque para mí el personaje le cuesta. A lo mejor él es un bromista en la vida real. Sí, sí, pero bueno, actuando después por ahí no lo manifiesta. A mí no me hizo ninguna gracia. Pero, por ejemplo, Daddy Brieva. Sí. Tiene ese gen de ser el narrador bromista por excelencia. Totalmente. Y la historia, porque son todos cortos, que lo tiene a Daddy Brieva como narrador es muy lograda. Incluso aquí estamos viendo a Luis Machín que participa en uno de los cortos. Y es muy gracioso. La verdad es que lo es. Son actores consagrados que trabajan en estos seis cortos que forman parte de una película que le rinde homenaje al negro Fontana Rosa fallecido hace seis años. O sea que es una especie de homenaje que se le hace al negro directamente con los cortos basados en sus libros. A través de directores rosarinos, porque él era rosarino. Digamos que son diez años, no sé, es como dije. El negro Fontana Rosa fue un tipo muy querido. Por eso también la elección de estos directores y de estos actores que además eran fanáticos de la obra de Fontana Rosa. Sí, igual te digo, eso es relativo. Sí. A ver, ponele que te contratan. Su Reynoso, a ver, ponele que no te gustaba el negro. Pero te dicen, su vas a trabajar en una nueva película en homenaje a Fontana Rosa. Sí, su era fanática, vas a decir. Sí. Y obviamente... No vas a decir que no. ¿Vas a decir que no? No, obvio que no. Pero no vas a decir que no, pero atención, ¿eh? Atención. Que para hacer las películas, para hacer los cortos de animación, tenés que estar involucrado con los personajes de Fontana Rosa. Sí, eso es verdad. Y sobre todo, tenés que ser un buen director de animación. No, eso totalmente. No cualquiera lo consigue eso, ¿eh? Por eso digo, la película vale la pena, hay que ir a verla. Y sobre todo porque el negro Fontana Rosa creo que fue uno de los mejores caricaturistas y escritores. Yo recuerdo cuando lo invitaron al High Festival en Cartagena de Indias. Él todavía estaba bien, podía circular, andar, comunicarse bien. Y la verdad es que se emocionó muchísimo y lo que hizo en Cartagena de Indias estuvo muy bien. Recordemos su intervención en el Congreso de la Lengua en el año 2004 con un speech sobre las malas palabras. Ese fue majestuoso, Rubén. Muy recordado. Fue majestuoso. Si bien los españoles se quedaron todos como petrificados, ¿no? Sí, al principio, pero después lo entendieron un poco. Después se relajaron. Claro, se relajaron. Hay que ver que en ese ámbito académico, a mí al principio me chocó mucho, pero después cuando vos lo leés, te das cuenta que es tan filoso, tan agudo y tan profundo. Así que bueno, un gran homenaje a un gran escritor y caricaturista argentino. ¿Cuántas Susanitas, Sue? Le ponemos cuatro Susanitas porque lo queríamos mucho y porque se lo merece. No, y aparte está bueno que un homenaje esté bien logrado, ¿no? Porque muchas veces se trata de homenajear artistas o a quien fuese y no se logra muy bien y que se haga, obviamente, pero esto está bien hecho, bien realizado y se hizo cuatro Susanitas de su reino. Así es. Cuatro Susanitas. Entre todos los estrenos que hay muchos buenos esta semana, nosotros vamos a hablar de estos dos, ¿no? Vamos con el otro. ¿Te parece sobrevivir es vencer? Ese es un subtítulo mío. ¿Ah, es un subtítulo tuyo ese? Sobrevivir es vencer. La película se llama... Ah, pensamos que era en castellano que era eso. Se llama entonces Dunkerque. No, en inglés es Dunkerque y en castellano es Dunkerque. Es la gran batalla de Dunkerque. No es subtítulo, Susana, eh, ojo. Ese es un tema de ella. Sobrevivir es vencer. O podría ser cuando sobrevivir también es vencer. ¿Por qué? La batalla de Dunkerque que tuvo lugar en el norte de Francia, en ese pedacito, donde está Bélgica, Francia y enfrente se ve Inglaterra, se trató del rescate de 400.000 soldados británicos, también había belgas y franceses, que trataban de irse. La verdad que huían de Europa porque el avance nazi en mayo del año 40 los expulsaba del continente. El asunto es que la armada alemana los ataca cuando están en la playa. Esa es la historia real. ¿Qué es lo que hace Chris Nolan, que es un gran director, recordemos que es el director de la trilogía de Batman, de Memento y de otras grandes películas? El tipo se abstiene de los efectos especiales en esta película. Y muchas de las escenas de batalla aérea las filma realmente como batalla aérea. Muchas de las escenas de batalla marítima las filma como batalla marítima. Eso generalmente no se hace, ¿no? No, se hace con efectos especiales ya. Exacto. Pero él cuenta estas tres historias que se cruzan. Tres soldados que esperan en la playa para ser rescatados. Tres civiles que vienen en barcos civiles porque eso pidió Churchill en su momento. No arriesguemos la armada, utilicemos barcos civiles para salvar a los soldados. Y tres otros jóvenes que son pilotos aéreos. El elenco es de primera. Tom Hardy se luce. Ahora viste que es el actor del momento. Ahora está claro, está muy de moda. Está muy de moda Tom Hardy, está Kenneth Branagh. Bueno, hay una cantidad de excelentísimos actores que Nolan eligió para participar en esta película que se estrena hoy. Cillian Murphy, James Darcy, Harry Styles. Harry Styles es el cantante de One Direction, ¿no? Sí, el ex. Ahora ya terminó la banda, pero él es como uno de los íconos, ¿no? Exacto, de los fundadores. Claro, es uno de los íconos. Bueno, la cuestión es que Nolan lo ha ponderado. Dice que está a la altura de Heather Lesher. Pero va a actuar, mira vos. No sabía. Y actúa y muy bien, ¿eh? Actúa muy bien. Actúa y muy bien. Bueno, acá tenemos entonces esta gran película de Chris Nolan que está muy lograda, que muestra a un gran director detrás de cámara y que hay que ver este fin de semana. ¿Cuántas susis? Cinco susis. ¡Ay, increíble! Cinco susis. Aplaudimos. O sea, aplaudimos, la verdad, porque cinco susanitas no se da todos los días. Aplausos. Muy bien. Porque es un buen exponente del cine bélico, hay que decirlo, ¿eh? Muy bien. Bueno, camemos de tema y nos metemos igual, seguimos en el mundo de las películas, pero ya no en los estrenos. Y nos metemos con el agente 007. Daniel Craig, de vuelta, va a interpretarlo. Sí, qué bien que lo dijiste, Daniel Craig. Daniel Craig, claro. Yo tengo una amiga que pronuncia exactamente... Vos también, Sonsolona, vos porque te da miedo, te avergüenza. No, yo soy una aprendiza. No te hagas, no te hagas lo humilde. Soy una aprendiza. Bueno, Daniel Craig que al principio dijo, no, estoy cansado, ya se terminó para mí, 007 fue. Nosotros lo cansamos también de él, te digo. Y ahora dice que vuelve. Es increíble, ¿no? Pobre, se quedó fuera, ¿se acuerdan Carrillo? El Fernando Carrillo, el actor que le habían dicho, no, yo voy a ser el próximo, el 007 latinoamericano. Sí, pobrecito, le dejaron afuera. Quedó afuera porque Daniel Craig vio los editos en el contrato y dijo, bueno, bueno, me voy a un spa y se me va el cansancio. La cuestión es que la película va a llegar a todos los cines el 8 de noviembre de 2019, pero Daniel Craig... Vantan dos años todavía, dos y medio todavía. Pero ya se lo aseguraron. Increíble. Mirá que va a estar banda todavía seguramente en 2019. Por supuesto que sí. Y me voy a acordar de este momento, ¿eh? Cuando vos anticipaste dos años atrás que se iba a estrenar la película. Muy bien. Que además Daniel Craig la vuelve a protagonizar. Sí, he soportado. Bueno, al principio dijo que iba a cortar un vaso y se iba a cortar las venas antes de volver. Esta película de 007 es la número 25 de la franquicia. Wow, increíble. Y la realiza Metro Golden Mayer que, bueno, cada vez que hace, hace un tanque. A mí la que más me gustó... ¿Cuál fue? Fue Skyfall de la película. Skyfall estuvo buena. Espectro no me gustó tanto. Sí, es que para mí igual va, ¿viste? Cuando se va como haciendo muy... Estándar. Sí, estándar, muy igual. Y si repetimos los actores todavía más, ¿viste? Es raro. Sí. Hay que ver con qué vuelta le dan. Es cierto. Lo de Espectro, bueno, fue la participación de Mónica Bellucci que a mí me gustó mucho. Bueno, pero a vos te encanta, mamá. A vos te encanta. A mí me encanta Mónica Bellucci. Yo no sé si es una gran, gran, gran... No, no es. Pero me parece buenísima. Y a mí la que me gustó muchísimo fue Skyfall donde trabajó con Javier Bardem. Claro, exacto. Era el malo malísimo y lo hizo muy bien. Bueno, veremos entonces en 2019 la sesanita de Susana Reynoso. Prepárense, por favor. Porque el 8 de noviembre es gran estreno mundial. Agéndeselo. Gracias. Hace un ratito hay mucho más de vos, ¿eh?